En este vídeo lo que voy a hacer va a ser explicar cómo hacer los ejercicios de optimización o cómo plantearlos. Realmente son ejercicios muy fáciles de hacer, pero a la hora de plantear pues nos producen un poco de... en la cabeza, nos revientan las neuronas, se nos destroza todo el cerebro y decimos qué coño tengo que hacer. Bueno, pues realmente es muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder plantear y para poder realizar estos ejercicios de optimización es buscar primeramente una función, que esta función es la que voy a derivar, ahora luego os explicaré cómo buscarla y de dónde buscarla, y después de derivar esta función tenemos que encontrar... perdón, antes de derivar tenemos que hacer otra cosa. Una vez que hemos encontrado esta función, que luego la derivaremos, lo que hacemos es buscar una ecuación con los otros datos del problema. ¿Vale? ¿Cuál es la función que debemos plantear y luego la que vamos a derivar? Bueno, pues la que siempre nos estén diciendo cálculo de máximo o mínimo. Es decir, en este caso yo tengo 100 metros de valla y me preguntan cuál es el área máxima que puedo hacer a mi rancho, por poner algo, que es rectangular. Por lo tanto, a mí me están pidiendo calcular el área máxima de un rectángulo. Si me piden el área máxima de un rectángulo, yo sé que la función que voy a derivar es la función de base por altura. Es decir, voy a poner x y voy a poner y. Mi rancho pues será este x e y. ¿Vale? Base por altura. Función que he de derivar. Base por altura que es el área de un rectángulo. Área del rectángulo, área máxima de un rectángulo. Perfecto. De aquí voy a sacar mi función que le llamaremos la función objetivo, que es la función que vamos a derivar. ¿Vale? Luego, la ecuación condición. La ecuación condición la vamos a extraer gracias a los datos que nos proporciona el ejercicio. En este caso, nos dice, en este ejercicio en concreto, 100 metros de valla. 100 metros de valla es exactamente esto de aquí. Es decir, el perímetro. Por lo tanto, en esta ecuación, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, pues 100 metros de valla es igual a 2x por este lado y este lado, más 2y este lado y este lado. Y de aquí extraemos la siguiente ecuación. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué la sacamos esta? Esta la sacamos porque nosotros no podemos derivar la función objetivo. La función objetivo tiene dos variables y nosotros no podemos derivar ninguna función con dos variables hasta día de hoy. ¿Vale? Luego ya, si os dedicáis a estudiar mates, ingeniería y todo esto, pues ya veremos lo que hacemos. Pero, de momento, vosotros no habéis llegado a ningún otro lado y esto no lo podéis derivar. Pero, con esta ecuación condición, podemos despejar una de las variables y después de despejar estas variables, sustituir y ya sí que podemos derivar. Por ejemplo, voy a despejar la y y la y me va a quedar 100 menos 2x partido 2. Si simplifico, esto me queda 50 menos x. Una vez que tengo esto, sustituyo aquí y me queda la función x por 50 menos x, que si multiplico me queda 50x menos x al cuadrado. Una vez que ya tengo la función perfecta con una única variable, derivo. Si derivo, esto me quedará exactamente 50 menos 2x. Ahora, lo que hacemos es igualarla a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Porque nosotros queremos saber el área máxima. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el área máxima que va a ocupar, esto nos queda como 2x es igual a 50, por lo tanto, x es igual a 25. Este que va a ser el 25, ¿vale? Este que va a ser nuestra x, tenemos que mirar si es máximo o si es mínimo. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí y vamos a la derivada. ¿Cuál es la derivada? Esta es. Muy bien. Si yo cojo un numerito más pequeño que 25, un numerito más grande que 25. Por lo tanto, yo que sé, voy a coger 30. Si yo cojo el 0 en la derivada, veo que me da positivo, por lo tanto, crece. Si cojo el 30, veo que me da negativo, por lo tanto, decrece. Así que esto es un máximo. Si esto es 25 y esto, el 25, es un máximo, lo que tenemos es que esta cosita de aquí tiene que valer 25. ¿Pero cuánto va a valer y? Vamos a la ecuación condición, sustituimos y encontramos el valor de y, que en este caso son 25. ¿Vale? Cosas a tener en cuenta. Primer paso, coger y buscar cuál es la función que tenemos que derivar. La función que tenemos que derivar es aquella que nos estén diciendo área máximo, área máxima, área mínima, volumen máximo, volumen mínimo y todo ese tipo de cosas. Todo lo que nos digan para que tenga no sé qué máximo. Eso es lo que vamos a derivar. Y luego, con el resto de datos, encontramos el resto de ecuaciones. ¿Vale? En el próximo vídeo haremos este de aquí, que es un poquito más complicado y listo. ¡Hala! ¡Un beso! ¡Suscríbete!